Y ya lo mandé corta al... ¿De Rino? De Rino a... Hay un comando que se llama Make 2D Si, pero es que es pieza muy raro Ah, pa' ahí Si, es complejo ¿Quieres que le digan algo triste? ¿Quién? Ahí estaba yo ¿Es que como ven en el lugar el DLC? Si, si Entonces dije, bueno Tener la cámara Bien chiquita Para jugar el DLC Pero entonces como necesita la capturadora Y el Play también Pues dije, no pues Voy a comprar una capturadora chiquita De USB La compré funcionando bien y tal Pero entonces el cable no quedó como me gustaba Y dije, bueno, lo voy a sacar de la cámara un momentico Y... Lo cuadro bien y lo vuelvo a conectar Y lo saqué y quedó la parte metálica Metí en la cámara Ay, joder No me lo creo ¿Y ahora? Pues ve que es increíble Pues ya le voy a sacar la parte metálica a la cámara A mí me pasó algo así, güey Pero ve que es increíble Pero me hizo fuerza, marica Madre Tengo uno, tengo uno Ah, joder Ah, mierda ¿Dónde? Puedo, puedo, eh, tirarlo Ah Queda uno de los enemigos Queda uno de los enemigos Queda uno de los enemigos Uy, buenísima Cuidado No me jodas Aquí hablando de pendejadas y vea No me lo creo No me lo creo Entonces me quedé sin cables No Marito Ay, tu hijo de puta, qué Marica, pero Qué putas Cuanta un poco Ya le tengo No Uy, qué hijo de puta No Uy, qué hijo de puta No hubiera matado a esa mierda No hubiera matado a esa mierda Me debes hacer por el compañero Un chimba que me pusieron toda una puta granada en la cara Uy, la cara Para mí me mató exactamente igual ese perro Es un imbécil güey Completamente ¿Me puede reportar por imbécil? No ¿Me vas a reportar uno por trapa? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el... El piro ese que está por fuera Está raro Un poquitico nomás Llegó un horre a pase Que matara a mí Yo dije bueno, pero como mató al Dimon también así Ya, fue muy extraño Bien Más vale que se la haga piro hijo de puta Oh, malparido ¿No? Sí, me mató un C4 porque estaba a cero de vida güey C4 explotó por dentro Perfecto Los aliados han muerto en el combate No les va a mandar... No les va a mandar foto de como quedo no, 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 no... Nene, 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 nene... ¿Lo puedo matar? Jalapeños Pene si quieres Se ve que te le echas harto, harto punto Ay, ese hijo de puta aparte, no me lo creo ¿Está haciendo spumping? Sí Uy, no, el man me vio a través del carro Ese man está hacia abajo No, no, no O sea, me siguió con la mira a través de todo el carro hacia donde yo iba y ahí he disparado Qué concha No Para él está cargado, ¿cuál es? No, 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 hoquila ¿Quién es? Vale Ay, puta madre Ay, puta madre ¿Y cómo no se murió con la Claymon? ¿Por qué? Bueno, también el Alex Sox parece que es What the fuck? O sea, se murió cuando ya estaba dentro del edificio se cayó al piso Lola, ok Uy, no, ahí se piro Qué menos disimulé ¿Cómo es? Marica, no le saqué nada Le di tres tiros en la espalda Uy, nada, nada, nada Qué porquería Ah, es que se nota, parce Sí O sea, hay que Habría que ser uno muy Uy, no 5 segundos para la inserción Yo creo que alguno de los del otro equipo Lo está... Le paga Para que lo ayude a subir Y ya, luego Pues se compra una otra fuente y ya Para lo caro que es el juego Pero eso no jugó con un hacker Le quitan los puntos Hijo de puta Ay, marico ¿Qué pasó? Ah, se salió del equipo Sí, qué puta mierda Pero gringo le falla el internet Hey, Gugu Sup El internet le falla Ahí, Duke Ahí está la ventana Dispositivo en el hielo Base 4 Ah, qué hijo de puta Ah, pero ¿cómo? ¿Cómo si hasta dónde estoy ese perro? Ojo, se están convirtiendo los Cap'kan Toxinas preparadas Por aquí, por aquí Pin 4, pin 4 Se comió un Cap'kan Recargando Ah, malparido Hay una tuya Nuestro por aquí Pin 5 Ahora dé la vuelta Sólo queda un agente de los defensores Queda solo el Hacker Y otro pelo No hay que estar afuera porque fuera estaba el SEX Ay no Misión fracasada, aliados eliminados Hijo de pucha, a ver Se nota cuando vio donde estaba y tal Uy Pero pues lo barato sale caro, como bien se dice Tengo que pillar alguno por Amazon Puta Si puedo dar la idea, debería que me llegaran mañana Ah pues No malpare No malpare No malpare Creo que están justo arriba del galán Tiene por espiral uno Uy no, madre que Muy pesados, voy a meterse hace mal Vale, ya tiro ese tiro ese Explosivo colocado Explosivo colocado No, es que el man sabe exactamente donde estaba Es imposible Es imposible Es imposible Es imposible No, no Están disimulados No, no No le dispara a través de la pared para 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 que no se note tanto pues Hijo de puta No, no No, no No, no 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 Gracias.